¡Viva, Capitán! ¡Viva, Capitán! ¡Viva, Capitán! ¡Viva, Capitán! ¡Viva, Capitán! ¡Vencio, piratas! ¡A sus puestos! ¡A los máxiles! ¡Desplegar las velas! Pero, Peter... Perdón, ¿Capitán Pan? A sus órdenes, madame. ¿Podría decirme, señor, qué rumbo lleva? Hacia Londres, madame. ¡Ah, Peter! ¡Miguel! ¡Juan! ¡Volvimos a casa! ¡Guarnir el cabrestante! ¡Levar anclas! ¡Volvo de haba! ¡No! ¡Gracias! Jorge, qué bueno que hayas decidido dejar a Wendy en la recámara. Después de todo, todavía es una niña. ¡Oh, ya me conoces! A veces digo cosas de las que luego me arrepiento. ¿Verdad, Nana? ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Pero qué es lo que haces ahí, criatura? ¡Ay, mamá! ¡Ya regresamos! ¿Qué? Todos menos los niños perdidos porque no estaban listos. ¿Niños per... listos? Para crecer. Por eso volvieron a Nunca Jamás. ¿Nunca Jamás? Sí, pero yo estoy lista. ¿Lista? ¿Para ser mayor? ¡Oh, sí! Bueno, querida. Todo a su tiempo. Tal vez yo estaba exagerando un poco. ¡Oh, mamá! ¿No tienes una idea? ¡Qué aventura tan maravillosa! Campanita, las sirenas y también Peter Pan. ¡Ah, él era el mejor de todos! Y luego, luego cuando nos raptaron... ¿La raptaron? Yo estaba segura de que Peter Pan nos salvaría. ¡Y nos salvó! Y todos le gritamos ¡Bacalao! Al Capitán, por supuesto. Y entonces, navegamos por las nubes en un barco. Mari, yo me voy a dormir. Mamá, ¿verdad que Peter Pan es un encanto? Mira cómo vuelen su barco. ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Y ahora qué, Mari? ¡Nana, no lo ves! ¡Oh, tengo idea de haber visto ese barco alguna vez! Hace mucho tiempo, cuando era niño. ¡Jorge, querido! ¡Papá! 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 ¡Tapá! Gracias por ver el video.